Más de un amigo que te brinda todo cuanto tu le pidas Dices que te quiere mucho y te considera su mejor amiga A menudo le hablas y le dices siempre que en verdad lo admiras Porque no has conocido a un hombre igual en toda tu vida Porque no has conocido a otro hombre igual en toda tu vida Tengo celos de tu amigo, celos de tu amigo, celos Porque siento que poquito a poco tu lo estas queriendo Tengo celos de tu amigo, celos de tu amigo, celos Porque siento que poquito a poco yo te estoy perdiendo Más de un amigo que te brinda todo cuanto tu le pidas Dices que te quiere mucho y te considera su mejor amiga A menudo le hablas y le dices siempre que en verdad lo admiras Porque no has conocido a un hombre igual en toda tu vida Porque no has conocido a otro hombre igual en toda tu vida Tengo celos de tu amigo, celos de tu amigo, celos Porque siento que poquito a poco tu lo estas queriendo Tengo celos de tu amigo, celos de tu amigo, celos Porque siento que poquito a poco yo te estoy perdiendo Tengo celos de tu amigo, celos de tu amigo, celos de tu amigo, celos de tu amigo Gracias.